Volkswagen Eos, el descapotable de techo rígido y compacto de la marca alemana. El nuevo modelo presenta cambios en su carrocería con una imagen estilizada, interior renovado y avanzados equipamientos con mecánicas más potentes y eficientes. Todo ello para conseguir un cabrio que aúna cualidades dinámicas, calidad de acabado y solidez en su funcionamiento. La identificación del vehículo se realiza a través de la placa del fabricante en la base del pilar central izquierdo. El número de bastidor está troquelado en el larguero superior de aleta de la parte derecha. Existen dos motorizaciones de gasolina con turbocompresor, 1.4 litros de cilindrada con 122 y 160 caballos, y 2 litros con 211 caballos de potencia. Hay una versión turbodiesel de 2 litros de cilindrada y 140 caballos. En función de la elección, existe caja de cambios manual, automática de doble embrague DSG o las dos. El modelo puede contar con sistema de parada automática del motor Stop and Start y un nuevo alternador inteligente capaz de regenerar la energía de frenado, rebajando el consumo de combustible. Con una longitud de 4,42 metros, se encuentra dentro de la media de los vehículos de su categoría. Una batalla de 2,57 permite una buena habitabilidad interior, con dos plazas traseras de anchura suficiente. Cuenta con el sistema de techo denominado por Volkswagen CSC de tipo eléctrico. Formado por cinco piezas, con su parte superior compuesta por dos hojas de cristal, posee un contorno redondeado, lo que le da un aspecto típico de coupé. El hacinamiento del sistema es con un pulsador entre los asientos y se dará a apretar durante unos 30 segundos que dura la operación de capotado o descapotado. El vehículo de tipo cabrio está construido con aceros de alto y ultra alto límite elástico en piezas como el pilar delantero, el montante A o el estribo, aumentando la rigidez de la carrocería ante vuelcos o impactos laterales. Es un descapotable de cuatro plazas con dos traseras que permiten llevar a dos adultos de estatura media de manera confortable. Para acceder a ella, se desplazan los asientos delantero hacia delante con el sistema Easy Entry y se abaten los reposacabezas. Posee el sistema Keyless Access, que permite el arranque y cierre sin llave. Al estar cerca de la puerta, la llave se comunica por radiofrecuencia con el sistema, desbloqueando el vehículo. El de aparcamiento Park Assist guía al conductor a la hora de aparcar. Pulsando un botón en la palanca de cambios, detecta automáticamente el espacio lateral disponible al pasar a una velocidad de hasta 40 km por hora. Durante el aparcamiento, solo hay que accionar el acelerador, el freno y el embrague, actuando el sistema directamente sobre la dirección del vehículo. En seguridad, el EOS cuenta con un sistema de protección antivuelco, que permanece activo con la capota abierta y cerrada. Cuenta con dos barras no visibles detrás de los reposacabezas traseros. En caso de accidente, sus perfiles de apoyo se extienden hasta los 265 mm en 0,25 segundos. Sus anclajes Isofix tienen fijación directa a la carrocería para mayor seguridad. Airbus laterales y de cabeza se encuentran en los costados de los asientos delanteros. El sistema Light Assist, gracias a una cámara detrás del parabrisas, detecta tanto los vehículos que circulan delante como de frente, dependiendo de la velocidad, cambia automáticamente las luces de corto y largo alcance, evitando el deslumbramiento. Solidez en su funcionamiento, diseño, equipamiento y seguridad pueden ser los factores de éxito de la nueva versión del Volkswagen EOS.